Autoridades aumentaron controles para evitar que esta noche se dañe por causa de la pólvora. La reducción en quemados en Medellín es del 35%. Desde hoy aumentó la movilización de viajeros hacia Occidente, Oriente y el Eje Cafetero. En 2017, bajo el número de homicidios en Antioquia, ocho municipios cierran el año sin asesinatos. Comerciantes del Boulevard de la 68 dicen que el nuevo código de policía le restó espacio para sus clientes. En 97% aumentaron los casos de paperas en Medellín. Hay alerta. Si viajar está entre sus propósitos de año nuevo, haga cuentas porque las oportunidades son menos que en 2017. Para comprar carro y casa hay mejor panorama. Empiezan las alzas. Desde mañana aumenta el precio de los pasajes en metro y buses. Y en deportes, lo mejor del año. Colombia regresa al Mundial. Rigoberto fue segundo en el Tour de Francia con el ciclismo en lo más alto. Nacional y Medellín de altas y bajas en 2017 buscarán recomponer en 2018. Y el video más extremo del año, una locura con alas en las alturas de Suiza. Y al final del noticiero, quédese conectado con nuestra sección de entretenimiento, pues Javis comparte las predicciones de los signos para 2018. Rituales para el 31 y 1 de enero.